Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo eliminar todas tus fotos en Google Fotos. Si era una cuenta antigua y queréis eliminar todo lo que haya en Google Fotos, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Lo haremos a través de la aplicación de Google Fotos, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Una vez hayáis entrado dentro de la aplicación, nos iremos a nuestro perfil, arriba a la derecha. Ahora, donde sale Almacenamiento, pulsaremos encima de Manejar Almacenamiento. Aquí ya nos va a salir cuánto espacio nos queda y cuánto espacio tenemos gastado. Vamos a bajar un poco y aquí como veis ya nos salen diferentes menús, como por ejemplo las imágenes y vídeos que más ocupan. Vamos a pulsar Seleccionar, Seleccionar todo, arriba a la derecha y ahora podemos eliminar todo de golpe pulsando en la papelera, arriba a la derecha. También podemos irnos a las capturas de pantalla, hacer lo mismo o también en vídeos guardados de otras aplicaciones o en imágenes que se ven un poco borrosas. De este modo eliminaríamos todo lo que tengamos en nuestro Google Fotos. Hasta luego, gracias.